El arrendador de vehículos Luis Zul señaló que no es posible que las autoridades competentes sigan permitiendo que las empresas navieras hagan y deshagan a su antojo con las rutas federales de barcos de pasajeros. Todas las tardes se están formando largas filas en el malecón de la isla en la hora que el turismo va de regreso al macizo continental. No ponen otra ruta alterna con otra embarcación prefieren que retorne a su máxima capacidad los barcos con gente. Realmente es terrible, terrible, es penoso porque nosotros siempre platicamos de que tenemos que poner nuestra parte, nuestro granito de arena, de seguir los protocolos. En su mayoría de nosotros o todas las rentadoras están certificados con el certificado que tenemos a nivel estado y donde nos indican cómo seguir los protocolos, cómo atender al turista y hoy en día todas las empresas pues tenemos que hacer un esfuerzo. No es que unas sí las hagan y otras no las hagan. Todos los turistas, en su mayoría de turistas es siempre el mal sabor de boca que se llevan con ganas muchos de ellos de no regresar y no es por la isla, no es por el sargazo, no es por el mal servicio que le dan las rentadoras ni los restaurantes, etc. Es por el mal servicio que le está dando al cruzar, el cruzar de Playa del Carmen o viceversa Cozumel. Lo primero que nos escriben en mi caso, yo trabajo muchas reservaciones y lo primero que me dicen que es una porquería el servicio porque tienen que estar varados dos horas y dos horas. Me dicen cuatro horas tengo que invertir en mi tiempo, en mis vacaciones para poder ir a tu isla y regresar de la isla. Entonces empiezan a venir contentos y cuando se topan con la tremenda cola y el sol que tienen que estar parados y de regreso lo mismo, entonces es complicado. Muchos de los turistas en sus Facebook los están trepando que el cruce de Cozumel o viceversa es terrible. Y esto entonces de nada va a servir si el municipio está haciendo un gran esfuerzo para atraer al turismo y de nada va a servir que nosotros los empresarios locales estemos dando lo mejor de nosotros. Si la conexión que tenemos de Playa del Carmen, Cozumel o Cozumel, Playa del Carmen es terrible el servicio. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Iván Maldonado.